A la altura de la colonia Unidad Modelo en Monterrey y en el carril de en medio, así en medio de la avenida, una falla eléctrica provocó que el suro que conducía se empezara a incendiar las llamas. Cuando él abrió el cofre, las llamas salían de en medio del motor, ¿no Fabricio? Adelante con el reporte, buenas tardes. ¿Qué tal Luis Carlos? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Taliario. Como bien lo comentas, esta falla que se registra en el interior del automóvil, pues bueno, sin duda causó este incendio justo en la avenida Aztlán en su cruce con la calle Coyoacán en la colonia Unidad Modelo, esto en el municipio de Monterrey. Ahí esta persona que vemos en las imágenes, bueno, detectó precisamente mientras esperaba la luz del semáforo a color verde, vio precisamente el humo que estaba saliendo de su vehículo. El vehículo posteriormente, después de abrir el vehículo, ve cómo empiezan a salir las llamas del motor, causando sobre todo la alarma entre algunos locatarios quienes amablemente lo apoyaron para poder sofocar el fuego en este lugar, en este vehículo que se encontraba en el carril central de la avenida Aztlán, esto en dirección hacia la estación Talleres del Metro. Ahí en el lugar, bueno, rápidamente intervinieron por ahí los locatarios, algunos vecinos del lugar, lograron sofocar las llamas, sin embargo, por la falta de experiencia y el no ser rescate y secacionarlo, bueno, dejaron de nueva cuenta el carro ahí encendido y se volvió a encender las llamas, esto en el interior del vehículo. Sin embargo, bueno, fue que después, con la misma ayuda de estas personas, pudieron sofocarlo, sin embargo, ahí en el lugar se encendieron las alarmas y sobre todo causó preocupación por algunos de los automovilistas que estaban pasando por este sitio. Y también cabe recalcar que ya una vez que llegó Bomberos Nuevo León, solamente acabaron de eliminar los riesgos que estaban en ese momento y sobre todo, pues, de ampliar la información para poder quitar estos riesgos que quedaban con la batería y algunas piezas que estaban todavía ahí pendientes. Así que, por lo pronto, esta situación se presenta el día de hoy, ahí en el municipio de Monterrey, en la colonia Unidad Modelo. Fabricio Gallegos.